la selección peruana femenina sub 20 se presenta de nuevo esta tarde en el hexagonal final del campeonato sudamericano ecuador 2024 las dirigidas por la entrenadora brasileña jacqueline gusela deben pasar la página de la olea recibida ante la argentina ya que se miden a quién deben de vencer sí o sí para estar más cerca de clasificar al mundial de la categoría venezuela ya que tanto las llaneras como las peruanas no tienen punto alguno ganado vienen de perder en sus dos presentaciones en el hexagonal pero por estas cosas que tienen la fifa a sudamérica prácticamente les dan cinco cupos a la copa del mundo sub 20 femenina por eso es que la ganadora este duelo tendría un pin el máximo evento del fútbol femenil en esta categoría más detalles los trae américa televisión listas para el duelo que puede definir el pase al mundial la selección peruana femenina sub 20 afrontará este lunes la fecha 3 del hexagonal final del sudamericano frente a venezuela la vino tinto es el rival a vencer para perú de los seis de esta etapa del certamen clasificarán 5 al mundial y por el nivel mostrado es muy probable que venezuela o perú se quede con el quinto lugar y con esto clasificar a la copa del mundo sub 20 en estos momentos la bicolor es última sin puntos y con menos 6 de diferencia de gol luego de haber caído 1-0 con colombia y 5-0 con argentina venezuela tampoco suma puntos y en diferencia de gol tiene menos 3 tras ser derrotado por paraguay y por colombia es por eso que este duelo será vital para las dirigidas por ya que el inusiela para que por primera vez en su historia coloquen su nombre en un mundial sub 20 como se recuerda el partido entre la bicolor y la vino tinto será este lunes a partir de las 4 de la tarde en el estadio alberto spencer de guayaquil donde esperemos sacar un resultado positivo para acercarnos mucho más al sueño de un mundial inédito en nuestro rompí no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro rompí solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau